¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en un servidor, no, Premium, estamos de vuelta en el servidor de Townland Network Y en este video les voy a enseñar antes que nada a cómo se puede cambiar la skin Ya no es necesario 100% ser Premium, o sea, van a decir, ¿What the fuck? ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¿Cómo es hasta eso? Bueno chicos, primero que nada tengo que decirles que tienen que tener instalado sí o sí LadyMod Ok, si no tiene, si ustedes usan PixelClient, si ustedes usan ByLionClient, si ustedes utilizan cualquier tipo de herramientas de esas No les va a funcionar porque el LadyMod es el que tiene esa opción A ver, espérate, déjame capavizarlo así Y bueno chicos, ¿en qué consiste esto? Bueno, el día de ayer, si no mal recuerdo, sí, sí fue el día de ayer LadyMod hizo una actualización Como ustedes saben, LadyMod, si nos vamos a opciones, LadyMod y nos vamos a la parte de addons Aquí hay diferentes mods que te puedes poner Ok, ayer LadyMod agregó 3 más Y entre uno de esos 3 está, de hecho 4 Está este, SkinShanger Ok, si ustedes no lo tienen, denle al botoncito de descargar O sea, le dan aquí en last test y lo le dan a descargar Si todavía no les aparece esto de aquí Espérense, algún día de estos, entre 2-3 días se les va a actualizar Y se supone que se les debe poner Ok, como se lo pongan Y se lo instalen, les va a pedir que reinicien el juego Ok, cierren el juego y lo abren otra vez Muy bien, ahora le damos aquí donde dice configurar Y dice que, que, que pues, que rollo no, o sea, que, que, que onda con esto, aquí que pones o qué Aquí tienes que poner una tecla Utiliza la tecla que tú quieras O sea, yo por ejemplo no utilizo la P Yo no utilizo la P para jugar, ¿sabes? Entonces le ponemos done Nos salimos Y ahora, si presionamos la letra P Nos sale esto de aquí ¿Qué es esto, cubo? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo Esto es para que Le, por ejemplo, quieres ponerte la skin de Yo que sé de quién te quieres poner de vegeta, ¿no? Vegeta, gamer, 777 ¿Si es así? No sé Bueno, preview skin Bueno, parece que no Vamos a poner nomás vegeta, ¿va? Seguramente hay alguien que se llama así A ver, preview skin ¡Eh! No hay nadie que se llama No puedo creer eso A ver, cubo Ahí está Mira, por ejemplo, este de aquí Este vato de aquí es cubo O, por ejemplo, te quieres poner la skin de De Super Quecillo Preview Ahí está La skin de Quecillo O sea, tú pones el nombre del Que quieras ponerte la skin Y le das Confirmar skin Ahora, se te pone O sea, así tal cual se te pone Esto no creas Que nada más tú lo ves No Todos los que tengan LadyMod instalado Que es la mayoría Tienen La opción de ver Los Eh Los que tengan skin Si tienen actualizado LadyMod Todos los demás Van a poder ver la skin Como la tengo yo Por ejemplo A ver A ver Es que si pregunto Va a ser un poco una locura ¿Sabes? Entonces mejor así Eh Se los confirmo Porque al día de ayer Estuve en directo Y les pregunté A mis suscriptores Oigan Se me ve el skin nuevo Que me puse Y me dijeron Si, si, si Se te ve Entonces dije Ok, ok Entonces si funciona Así que Los que tienen Eh PixieClean y todo eso No te la van a ver Pero pues es que Eres no premium O sea, los que son no premium Eh No tienen esa ventaja De que se pueden cambiar la skin Y se ven todos los servidores Al menos Si te pones el LadyMod Y te pones esta opción Que te acabo de dar Eh Fácilmente Ah, espérate Es con la P Eh Fácilmente te puedes poner un skin Así que Ya sabes O sea Ahora me voy a poner la mía Un, dos, tres Eh Confirmar skin Ah no Era preview Y confirmar Ahí está Ahora si Ya tengo mi skin Todo casual Todo normal Y si alguno de estos O sea, por ejemplo Este men de aquí Este El moderador Que este tenga LadyMod Y se pone ese skin de creeper Así Yo lo estaría viendo O sea, yo vería Todos los que tienen skin así Así que nada chicos Ya vamos a empezar con el video Simplemente era como Darles una instrucción Al video Para Porque el día de ayer me dijeron Cubo, ¿Cómo lo hiciste para cambiarte la skin? Haz un video de eso Entonces Lo hice rapidísimo Porque de hecho es súper, súper, súper sencillo de utilizar Nada más presionas la tecla que asignaste en la configuración Le pones el nombre Ta, 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 ta Vegetta Willyrex Yo que sé Sabes Cualquier nombre Le das aquí en preview Ya si te gusta Le das a confirmar Y aquí donde dice reset Es para que se te ponga otra skin la que tenías Así que Nada chicos Los que tienen LadyMod Ya tienen esa opción Para poderse poner skin Y que la puedan ver en todos los servidores Así que nada chicos Vamos a empezar con las primeras partidas Estamos como ya les había dicho En el servidor de Townieland Network Si se pasa por aquí Pues yo he jugado O sea Este servidor es en el que más videos he traído Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y comenzamos con el video Ay Antes de que me ganen Ahí está Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la primera partida Les quería platicar Que hoy Ya tuve Mi primer día De escuela O sea Muchos de ustedes ya entraron el día de hoy Me gustaría que me contaran por los comentarios Como les fue Si les fue mal Si Ay cubo Es que se me olvidó el lápiz Y Y no Y apuntaron un montón de cosas O Y no Pues me caí Se me cayó Eh Quien sabe que O Ay no Es que cubo Me estaba lavando los dientes Y se me manchó todo el uniforme Con pasta de dientes Y Pobre suerte la que tienes ¿Verdad? Compa Había dicho que no O sea Había dicho en el video O sea Es que siempre cuando Juego en servidores no premium La mayoría Les digo a mis suscriptores Que no me pidan foto ¿Para qué? Pues para que sea un video más entretenido Más chidote Para que no esté así como que Cada rato tomándome fotos Y así Y pues como recompensa Pueden salir en el video ¿Sabes? Pueden salir Así como que A lo mejor el del fondo A lo mejor Ah mira Ese de allá El de Ay espérate Oye men Espérate Estoy presente Estoy con el video Me viene Si me viene Se va a morir Si me vienes Si me vienes No sabes lo que estás haciendo con tu vida ¿Verdad? No sabes lo que estás haciendo Si vente 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 campeón Vente Tú vente Vente crack Vente Vente Ajá Ajá Hasta luego Hasta luego Madre mía Hasta luego Y pues así chicos Me gustaría que O si les fue bien Sabes a lo mejor Y Ah pues que no manches Entré en la escuela Y hay una chava Que me late mil Y quiero que sea mi chiquibaby Como la rosa de Guadalupe Es que se pasan de lanza En la rosa de Guadalupe Neta Y así Entonces Nada chicos Ahorita O sea salí de la escuela Digamos que ahora Estoy grabando Después de grabar Voy a ir al gimnasio Y cuando vuelva del gimnasio Es cuando ustedes van a ver Público este vídeo O sea cuando ya lo estén viendo Yo voy a estar O sea ya voy a volver del gimnasio Así que Nada Este mato de aquí A ver Pérate Pérate No me pida Bueno vamos a matarlo Vamos a matarlo Y vamos a Hacer así Ok A ver Ahora Van Nano A ver como te llamas Men Nano Ruiz Van Nano Ruiz No espérate Temp Van Nano Ruiz 30 días ¿Por qué? Por insultos Vale Baneado compañero Anda ¿Para qué ande diciendo eso? O sea ¿Qué tienen en la cabeza Como para andar diciendo eso? ¿Sí? Seguramente lo habré censurado Porque pues obviamente Es una tontería lo que hizo Eh Pero Pero o sea El vato está Bien menso ¿Sabes? Así que nada chicos Vamos a continuar con el vídeo ¿Cuántos faltan en esta partida? O sea Ay no Así no se puede ver Eh Faltan ¿Todavía faltan dos? Ok ok Acá está uno No más que el otro No sé dónde esté O sea No Acá están los dos Acá están los dos Acá están los dos Acá están los dos ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Eh Mira Se me hace que el de arriba No me ha visto ¿Verdad? No me ha visto Creo que no eh O sea El que está allá No me ha visto A huevo que no Porque no se ha sumado ni siquiera Eh Ok 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 Opciones Chat Opacidad Al mínimo Bueno Voy a ir a hacer algo Que no debería de hacer Pero como yo soy cubo Soy el tonto cubo O sea ¿Por qué estoy haciendo hitterclick? Si acabo de abrir el minecraft ¿Por qué estoy haciendo hitterclick? Si acabo de abrir el minecraft No 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 A ver a ver a ver El otro vato No me ha visto No si me veía O sea A fuerzas que me está viendo ¿Sabes? A fuerzas que me está viendo el Uy 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 Espérate 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 compa Espérate Oh Oh Puta que ofertón Que ofertón No me peguen No me peguen No me peguen Y me mató Y bueno chicos De momento De momento Si he podido grabar videos Voy a tratar de grabar Todos los videos Todos los días video Pero Todavía me falta Ir a inglés O sea Ahorita tengo las clases El gimnasio YouTube Pero En la siguiente semana Voy a entrar a clases De inglés O sea Va a ser Escuela Escuela Inglés YouTube Y gimnasio O sea Va a ser una tontería ¿Sabes? Pero bueno Voy a tratar de hacerlo Y si se puede Shidote Y si no Pues Ni modo Voy a tener que subir un video Cada mes A la tefáginas De pasar de 3 videos al día Pasar un video al mes Eso sería un poco Catastrófico No sé si ustedes lo piensan así Que no Que no Que no Que no Que no Que no Hasta ahí Hasta luego No tengo Ah no si tengo Vamos a ir para acá Casi siempre en este mapa Solo ir al medio Pero creo que es un error Porque cuando todos los suscriptores Me ven que estoy en el medio Digamos que me Me hacen un focus Bastante interesante Y todos quieren venir a por mi Y Reventarme la cara Y pues eso chicos También quiero decirles que Próximamente Voy a explicarles Como hice para tener Los ítems así De moradito O de O de colorcitos Es muy 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 Pero muy sencillo De hacerlo Pero pues a lo mejor Y A lo mejor ustedes no lo saben Así que En el video del día de mañana Creo que se lo voy a traer Y En el día del Oye ¿Por qué nadie se mete? Y bueno chicos Ya empezó Ya se llenó De hecho no tardó nada O sea corté Y en 2 segundos Inició O sea Fue casi como que No estaban No sabían dónde estaba Y luego de repente Alguien dijo Cubo está en Egipto Y Pum 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 Ni se llena ¿Sabes? Así tal cual Tal cual ¿Cómo se los dije? Igualito Ay cañón Me dio un Un Bajo un DFPS Súper Súper peculiar Vamos a hacerle así como que Vamos a hacerle team ¡Claro! Voy a hacer team Dije que en el video Que no iba a hacer team Compa Que mala persona soy ¿Verdad? Sí, sí Doy asco Doy asco Vamos a hacer esa técnica Con todos ¿Va? ¿Quieres foto? Toma tu foto ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Ok Vente Toma tu foto Les dije en el video Que no me iba a tomar foto Les dije Por favor chicos No se tomen fotos No team No fotos Para hacer el video Más entretenido Para que no sea aburrido Así que Ni modo O sea No me siento mal Porque yo les avisé Si no les hubiera avisado Pues sería un poco mala onda De mi parte A ver Hay un men aquí Hay uno ahí Hay uno acá Y hay otro acá Entonces Mira este vato Este vato Ni dijo nada Vino a por mi Como pudiera Ok Aquí adentro Hay TNT Es posible Es muy posible Que no haya quitado La placa de presión Si no quito la placa de presión Está remuerto O sea Así se los digo Está remuerto No 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 Quiero que Quiero que presione No No Hay otro arriba Hay otro arriba Hay otro A ver A ver A ver Compa 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 Compañero Compañero Te explico una cosa Va Te explico Me dio un aire Me dio un hit en el aire Y casi me revienta Con ese hit Por ese mudre hit Dime que tengo una TNT No hay TNTs Pero Pero Podemos hacerlo sufrir Podemos hacerlo sufrir Mucho ¿Sabes cómo? Muy sencillo Espérate Déjame agarrar el H Por favor Ahí está ¿No se está quemando? ¿Por qué no te estás quemando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se quemó? ¿Alguien puede explicar Por qué no se quemó? Ok El men No tengo ¿Cómo se llama esta cosa? Pico No tengo pico Pero Si la hago así Ok El vato quiere que me meta ahí Para que me agarre los pies No, no, no No, no Vas a planear otra cosa ¿Verdad? Vas a planear otra cosa Como por otro lado No, no, no Yo no me voy a caer en esa Compañero Pero mira Esto aquí Ya está aquí Y bueno chicos También los invito a suscribirse Si les está gustando el video Si les está gustando el video Si les gusta el manquia Si les gusta Skyward De hecho Próximamente voy a traer Más modalidades Que no solamente son de PvP Son modalidades de creatividad Y cosas así Así que si te gusta ese tipo de modalidades Pues estás en el canal Correcto G G Llevo 13 minutos de video Y gané una partida ¿Cómo le hago? ¿Juego otra? ¿O así mero? Voy a jugar una más A ver qué pedo A ver si se deja ¡Looo! Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Como ya saben Ya se pueden cambiar la skin Es muy Muy Pero muy Sencillo Le das a la tecla Le presionas el nombre Seguro hay alguien que se llama así O sea Se los puedo asegurar Que hay alguien que se llama así Ah cañón Espérate Le presioné Le presioné una tecla ASD FG Así Preview Ah no No hay nadie No hay nadie Juanito Ay Es que Hay una tecla La J Tengo la J Tengo la J para otro mod A ver espérate Alguien se debe llamar Cama Seguramente Alguien se llama Cama ¿Nadie se llama Cama? WTF Bueno A ver Aquí hay alguien premium A ver Vamos a elegir La La de Willyrex Es que nunca me acuerdo De los nicks Willyrex Así se escribe Si no Ahí está Willyrex Confirmar Y Yo ya tengo la skin Del señor Willyrex Así súper rando O sea Es súper 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 sencillo De 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 configurar Configurar Así que los que ya son No premium Pues pueden cambiarse La skin Muy Muy Rápido Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Deja tu like Deja tu comentario Y suscríbete Si no estás suscrito Adiós Bye Chau 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 Gracias por ver el video.